Desde muy tempranito que comenzamos con la celebración, el acto oficial, la Santa Misa, actividades para los niños en la plaza, y ahora aquí en la Sociedad Italiana junto a Mario, que nos va a hacer reír un rato, un gran artista que hace rato queríamos traer, y hoy se nos da la posibilidad de tenerlos aquí. Y bueno que hay espectáculos de jerarquía, la gente quiere a veces ver artistas reconocidos de otros lugares, y aparte yo, ¿qué haces Freddy? ¿Cómo andas Mario? Bien querido, amigo. ¿Cómo te recibieron? Bien, bien, me recibieron con una picada de bondiola, eso es para un artista, es el mejor regalo que puede haber. Aparte hacerle un paneo al Nexo para que nosotros vengamos acá, el flaco Bertotti, el flaco Bertotti es jugadorazo, el ministro embajador itinerante, y ministro de turismo de San Agustín, lo hemos nombrado. Ya escuchás Mario, la gente ya te conoce en San Carlos, en toda la región, pero la pelada tiene similitudes con San Agustín, ¿de dónde sos vos? Mucha, mucha, porque también nosotros estamos en 1580 habitantes, ¿ustedes? También. También, la idiosincrasia es muy, muy particular y muy parecida, por eso son las actuaciones que más me gusta hacer, porque donde más te sentís atendido, compenetrado, y bueno, muy contento, es la segunda vez que vengo a San Agustín, y bueno, contento, la primera vez con Emiliano, contento, gente joven, y el pueblo está re lindo. Aparte nos mataron en la pelada, ¿sabés qué nos ganaron? Que tienen reloj digital, en la pelada no, tenemos de arena todavía. Bien, pero hace bastante, ya es hora de ir cambiando. Y marca la hora y la temperatura este. Y tenés que agregarle el precio de la soja, para los gringos, y la leche. Así que... Bueno, Marito, escuchá, despedimos con uno, uno cortito, el que quiera. Acá ni bien llegué, el flaco Bertotti me dice que hay un vago en San Agustín que le dicen estudiante de la plata, porque lo maneja la bruja. Mi amor, le dice el marido de la mujer, qué bien que nos llevábamos en la década del 60. Dice, si no nos conocíamos, por eso mismo, qué bien que nos llevábamos. Bueno, te vemos en un ratito. En un ratito, vamos, eh. Saludo a San Carlos, a mi amigo Gonzalo Dazo. Un abrazo a todos en San Carlos. Chau.